Hola, hola chicas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como vieron chicas, hoy tenemos un videito de perfumes de estos que tienen estela y duración perpetua. De estas fragancias que son como tatuajes, que nunca se van de nuestra piel, que se impregnan en ropa, en piel, en cabello. Y bueno, pues la verdad es que duran un montón, duran muchísimas horas, incluso si pasan días y no te lavas el cabello en el momento, pues las puedes seguir sintiendo. Y bueno, yo primeramente me voy a presentar, mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena. Las invito a que se suscriban, me regalen un like y me dejen su comentario. Y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar. Hola chicas, por aquí, son seis fragancias de, pues de categoría nicho. Y vamos a estar comenzando con esta preciosidad que es de la casa de House Ocillage. Y es de Passion de L'Amour, o Passion L'Amour, pues de la casa de House Ocillage. Esto es una fragancia totalmente exquisita. Es una fragancia linda, chicas, linda, preciosa. Podríamos decir que es una fragancia hasta sexy, sensual, así, muy acogedora, muy encantadora. Miren la tapa de la botella. Esto es preciosísimo. Aquí tenemos un lagarto, un lagarto, flores, como ramilletes así. Todo esto lo podemos apreciar y son incrustaciones de piedras de Swarovski, chicas. Piedras de Swarovski, las flores, una preciosidad. Es una maravilla en lo que es presentación. Ustedes saben que esta casa a mí me encanta. Es de mi casa, o bueno, pues mi casa favorita lo sigue siendo. Aunque ya estoy apreciando otras que de verdad que me encantan. También me fascina. Pero la verdad que House of Seas no me deja caer solamente también por lo que son sus presentaciones. Y bueno, pues lo que más ellos varían las presentaciones son lo que son las tapas, que es la variación que tienen ellos. Porque la botella pues sigue siendo la misma, que es esta botellita así en forma de coque. Y bueno, pues la fragancia es espectacular. Aquí vamos a encontrar una fragancia divina, riquísima. Y bueno, pues dulce. Una fragancia dulce entre lo que es amaderado. O encontramos también una fragancia que tiene frambuesa, que tiene caramelo. Y pues también tiene el Oud. Tiene Oud. Esta fragancia lleva también vainilla. Y bueno, pues lirios del valle. La verdad lleva un montón de notas. Pero lo más perceptible a mi olfato aquí en esta fragancia es una fragancia así dulce, rica, empalagosa. Pero muy bien abrazada. Y yo creo que viene por la parte de lo que es la parte de la frambuesa, la parte del caramelo. Y bueno, pues viene abrazadita. Bien abrazada de lo que es el Oud. Se entrelazan, chicas. Se entrelazan porque el Oud está bien perceptible, pero además de que es perceptible, es persistente, protagonista en la fragancia. No es un Oud pesado, atosigador. No, viene bien, bien, bien balanceado, pero bien trabajado. Y bueno, pues entrelazado así con estas notas dulces que lo hacen súper rico. Lo hacen muy, muy, lo que es, yo diría, muy sexy la fragancia. Llega a ser sexy, de verdad. Es una fragancia preciosa. También es elegante. Es una fragancia demasiado elegante, chicas. Esto es lindo. Es de la fragancia muy, muy usada para mí en esta temporada ya de lo que es frío, otoño, invierno. Yo esta fragancia, pues sí la suelo usar demasiado. Le saco mucho provecho y la disfruto muchísimo. Y si es una fragancia de estas que duran, les puedo decir, pudiera decirle que esta fragancia dura 12 horas. Y bueno, pues hasta más también en lo que es piel. Ropa hasta que se lava la prenda, chicas. Y el cabello, pues esto se queda impregnado hasta que te laves el cabello. Incluso a veces se puede sentir así ligeramente. Pero bien, bien ahí, ahí está. Esto es una fragancia de estas tatuajes. Fragancias perpetuas, tatuajes. De esas que no se van, no se van de verdad. Es una fragancia demasiado linda. Duradera, chicas. Bien duradera. Sí les puedo decir que es una fragancia que pudiera ser un tanto costosa. Pero déjenme decirles, la página de House Oseas hace muchas ofertas. Muchísimas veces. De verdad hay que chequear. Si me siguen en mis páginas de Facebook, yo por ahí siempre les dejo información. Les doy como que, les doy la chismeadita de algunas páginas que hacen rebajas. Para que vayan y las chequeen. Y bueno, pues si quieren aprovechar los descuentos, pues para que vayan y lo hagan. Esta fragancia, esta casa de House Oseas, la verdad que hace muchos descuentos, chicas. Y podemos, pues, por supuesto, aprovecharlos. Que es cuando mejor podemos hacer nuestras compras, pues para estirar más lo que es el dinerito. Y yo les voy a estar dejando el link de House Oseas en la cajita de información. Pues para que vayan y las chequeen. Y a lo mejor hay algo que verdaderamente, pues, si les interesa a ustedes. Pues por aquí tenemos Orza. Orza es una fragancia que, bueno, pues la verdad me llegó hace poco. Se puede decir que es una fragancia que es nueva en la colección. Pero que la he estado usando muchísimo. Le estoy dando mucho uso. Le estoy sacando mucho provecho. La estoy disfrutando demasiado. Esto también. Esto es una fragancia también dulce. Ay, Dios. Es un dulce que tiene también muchas, muchas notas frutales. Tiene frutos salvajes. Tiene coco. Tiene, pues, también lo que es ciruelas. De verdad. Tiene vainilla. Tiene caramelo también. Y, bueno, pues podemos también percibir una fragancia un tanto polvosita. Polvosita, atalcadita. Para mi olfato, para mí, no se me hace una fragancia atosigadora en lo que es la parte de estas notas polvosas o atalcadas. Saben que ustedes, que yo no soy de este tipo de perfume. Pero por aquí, como les dije anteriormente, pues me dieron. Me dieron tres tazas de caldo, sin yo quererlo, porque de verdad que se siente una fragancia un tanto atalcadita. Viene por la parte ligera. Yo digo que viene a dar como una parte muy sutil de limpieza a lo que es la fragancia. La fragancia es una belleza. Es preciosa. Ay, demasiado linda. O sea, demasiado, demasiado bonita la fragancia, chicas. La voy a estar atomizando. Aquí en esta fragancia, igualmente en piel, me dura hasta ocho o nueve horas. Me ha dado en duración. La verdad es demasiado linda. En ropa se siente igual hasta que yo lavo la prenda. En el cabello también se impregna hasta que no se lave el cabello, chicas. No se va, lo vas a estar percibiendo. A mí me pasa algo. Les voy a ser sincera. Cuando yo me pongo una fragancia un día y me dura tanto así todo el día, me encanta, me fascina. Me gusta oler la ropa cuando la voy a lavar y percibir ese aroma del perfume que usé ese día. La verdad, eso es algo que disfruto mucho. Oler esa ropa, sí, que ya sé que la voy a lavar y que tiene ese olor a perfume. Pero en el cabello no me gusta sentirme al otro día la fragancia que usé el día anterior. No me gusta, no me gusta olerme una fragancia que usé el día anterior porque ya al día siguiente estoy usando otra. Y entonces a veces se entremezcla esas fragancias que te estás usando en ese día con lo que ya tienes en el cabello. Pues a mí no me gusta tanto así. Pero bueno, estas son de esta manera. Así que si no lo quieres sentir al día siguiente, pues lo mejor es lavarse el cabello en el momento. La verdad, esto es una fragancia muy, muy rica. Muy, muy bonita. Es bien, bien sexy. También es una fragancia así como muy sensual. Muy así de huéleme, huéleme. Es una fragancia muy adictiva, chicas, también. Muy adictiva. Es bien linda, bien linda. Pues seguimos por aquí con esta otra belleza que también. Aquí podemos percibir una fragancia, a mi entender, elegante. Una fragancia elegante. Una fragancia de clase para mujeres así. Clásica, elegante, empoderada. De veras que para una cena, para, bueno. Y lo que es las presentaciones de esta fragancia, chicas, pues la verdad que ni se diga. Y este es el White Pearl de la casa de House of Oud. La verdad, lindísima. Aquí nos están declarando pues notas de Ilan Ilan. Nos declaran notas marinas también, que tiene abatonca. Que esta fragancia lleva también cardamomo. Y bueno, pues tiene notas marinas, según. La verdad es que yo no siento esas notas marinas. No les puedo decir ni que sea una fragancia tan fresca, tal cual. Siento mucho lo que es la nota de rosa que la lleva. Y también lleva notas de iris. No siento tampoco una fragancia atalcada o polvosa. No, yo siento que a lo mejor el iris lo que viene es a resaltar esas rosas. Y si se siente una fragancia así con una rosa picosa. Una rosa así, este, especiada. Que viene por, pues yo pienso que lo aporta lo que es el cardamomo. La verdad. Le da un toque así especiadito. Es un toque picoso, picante, 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 chicas. A lo que es la fragancia. Pero aquí, la protagonista, yo digo que es la rosa. Y bueno, pues quizás viene el iris, pues a resaltarla. Ayudar como que a que brille esas rosas, chicas. El iris yo creo que le hace el 2 a la rosa. Pues para hacerla, pues para hacerla brillar, digo yo. La verdad, pero es una fragancia. A mí se me hace como que muy elegante. Elegante, chicas, esta fragancia. Y también, para mí, tiene una duración de todo el día. De todo el día, esta fragancia en piel. Y si es una de esas que se usa, que se siente hasta que se lava la prenda en lo que es la ropa. Y el cabello también, pues sí, se impregna. Se impregna de esta fragancia. Esta fragancia, les voy a dejar el link en la caja de información. No es un link afiliado que me dé en comisión, ni mucho menos. Pero se la voy a dejar, chicas. Es una página que quizás para ustedes sea una página nueva. A lo mejor no tan conocida. Pero es segura. Ya yo he comprado dos fragancias en esa página de esta misma casa. Y la verdad es que es una página segura. Es una página que me recomendaron en un grupo de muchachas. En un grupo de Facebook, pero muchachas de inglés. Y la verdad es que muchas muchachas de ellas, pues compran ahí. Y bueno, pues yo compré esta allí en esa página que se llama Beauty Leaf. En el link, ahí en la cajita de información les dejo el link. Bueno, pues por aquí seguimos con Delina de la casa de perfumes de Marlene. Delina, la verdad, esto para mí es una fragancia tatuaje de estas chicas. No se van de la piel, no se van de la piel. Como les puedo decir, Delina les voy a hacer la mención de lo que es Balaya también. Que no les traje Balaya porque creo que Balaya está quemadísima aquí en este canal. Pero bueno, sí es... Se movió aquí. Sí, de verdad, es una fragancia que, bueno, pues vale la pena. Si buscas algo que no se vaya de la piel, que tienes que enjabonarte tres veces para quitar el olor, pues la verdad te recomiendo Balaya. Entonces, pues por aquí vamos a tener Delina, que también es bien potente sobre todo, pero que es un poquito más fácil de quitar, de remover el olor. Bueno, pues por aquí Delina, les puedo decir, aquí tenemos una fragancia con rosa. Es una fragancia también que tiene el rubalbo, tiene el lichy, podemos encontrar también una notita así de incienso. Y bueno, pues también muy acompañada de lo que viene siendo la nota de rosa, chicas. De rosa, para mí bien perceptible. Una rosa también polvosita, atacada, pero por la parte así de lo que es elegante. Es una fragancia que muchas dicen también que es una fragancia sexy, sensual. Es una fragancia bien bonita. La verdad es que sí. Ay, sí, es una fragancia bella, de veras. Es una fragancia muy, muy linda, muy elegante, muy elegante. Una fragancia sexy pudiera ser, pero yo la tomo más por la parte elegante. Una fragancia quizás clásica, de esas que tú sientes y tú dices, abuelo, así, a elegancia, a clase. Sí. Sí, la verdad. Verdaderamente que sí. Entonces, pues por aquí tenemos una fragancia con una estela que viene alta a moderada, pero que la duración también es, pudiera ser hasta de 10 horas en piel quizás, a quien le dure un poquito más, un poquito menos. Pero bueno, a mí aproximadamente, les puedo decir que puedo percibirla por esas 10 horas fácilmente en piel, chicas, en la ropa, pues sí se siente hasta que se lava la prenda. Y en lo que es cabello, fíjense que sí se siente bastante, pero pues por aquí ya un poquito menos de potencia que las anteriores. Aunque sí se llega a sentir, se impregna. Es una fragancia de esas que ahora, cuando de tocarlas así, se te queda el aroma así, en lo que es la mano, y pues vas impregnando todo lo que tocas con esta fragancia. La verdad, el olor es exquisito. Es una fragancia linda. A mí me gusta muchísimo. Lo que es la casa de Parfums de Marley, pues sí, me encanta. Me gusta demasiado. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar por aquí con la casa de Navitus y tenemos miel esta, sí. Miel esta, sí, chicos. Miren por aquí cómo va miel esta, sí. Esta es una fragancia que yo disfruto demasiado. Miren por dónde va. Miel esta, sí. Es una fragancia muy, muy usada. Muy usada para mí, de las que yo uso demasiado. Sí les puedo decir, cuando más la uso en esta temporada de otoño e invierno, aunque la he usado en la primavera, en el verano también. Sobre todo en los horarios nocturnos. Nocturnos, ya saben, cuando me voy de rumba, cuando me voy de rumba, chicas. Cuando me voy de rumba. Vamos a decirlo así. Esto es una fragancia muy exquisita. Ay, Dios. Esto es una fragancia muy... Todavía estoy oliendo de lina, chicas. Esto es una fragancia muy halagada. Muy halagada. Me han correteado con esta fragancia, de verdad. Me han caído atrás por esta fragancia. De verdad, chicas. Es algo loco, pero de verdad. Gracias a Dios tengo mis testigos, pues, para que no me dejen mentir. Pero bueno, seguimos aquí. Aquí vamos a encontrar... Yo les digo. Aquí tiene... Hay un montón de notas bien bonitas, la verdad. Y sobre todo, tiene declarada una nota de chocolate oscuro que yo nunca la he percibido y tampoco la percibo a este momento, a esta altura. No. Ahora mismo, en esta fragancia, les puedo decir que lo que yo vengo percibiendo es miel y ron. Miel y ron en esta fragancia. Un roncito mielado así, añejadito. Un añejito, chicas. Yo no sé si ustedes le dan al alcohol. Yo no soy tan alcohólica. La verdad es que no. Pero, como vengo de Cuba, como vengo de Cuba, pues sí, el ron es muy típico allá en mi país. Y estoy segura que en Dominicana, de donde viene esta belleza también. Fíjense que, bueno, yo lo que siento aquí es ese roncito así, añejado, que le han puesto un twist así de miel como para endulzarlo. Y la miel es perceptible, es persistente, pero es una miel bien trabajadita. No es una miel, este, en mi olfato no se hace una miel empalagosa como el escándal. No, para mí no tiene nada que ver el escándal con miel. Esta sí son diferentes. Aquí hay algo más sutil, más, más, este, pues para mí entender. Si te gusta la miel, pero que no sea tan empalagosa como escándal, aquí hay algo más sutil, más llevadero, más trabajado. Sí te digo, sí, la puedes probar. Yo sé que hay muchas chicas que no le han gustado, o que no la quieren, no les gusta, la verdad. Pero, de verdad, esto es precioso, chicas. Esto es precioso. Esto es bello. Yo sé que muchas de ustedes, pues lo que pueden percibir es el chocolate. Yo no. Yo no percibo el chocolate. A mí lo que se me da en piel y en olfato es miel. Y me gusta porque, bueno, pues el nombre de la fragancia sí lo lleva y yo perfectamente feliz. Feliz. Les dije la duración. Esto me dura todo el día. Esto es un, bueno, pues tengamos en cuenta también, esto es un extracto de perfume y me dura el día entero. Les puedo decir. Esta fragancia, desde que yo la atomizo, pues sale potente, la verdad sale potente y ya baja un poquito a mantener lo que es la estela moderada, pero mantenida y perceptible. Y lo que es la duración, chicas, es una duración tatuaje perpetua de todo, de todo el día. Y sé que a muchas de ustedes, pues también les dura el día entero, y bueno, pues para mí eso es espectacular. Me encanta que mi fragancia me dure todo el día. Siempre y cuando me guste, porque sí les puedo decir también que hay veces, hay fragancias que no me han gustado tanto. Y fíjense que me la he puesto y me han durado todo el día. Y como dice ahí, el que no quiere caldo le dan tres tazas, pero no te gusta la fragancia, pero es buena. No se puede negar. ¿Ok? Bueno, pues por aquí ya para terminar tenemos Tribeca. Tribeca, chicos, de la casa Born No. 9. Ya saben, esta es una fragancia que yo tengo quemadísima aquí en este canal, pero de verdad, se las tengo que recomendar porque vale demasiado la pena. Es una fragancia demasiado rica, demasiado linda. Pues si te gusta lo guzmán, lo empalagoso, lo dulce, la verdad. Si no, pues de verdad no te asomes por aquí porque de verdad que esto es, ay, esto es demasiado, pero demasiado rico. Cuando entras así a un bakery y sientes esos olores, olores, porque no es un solo olor, aquí vas a sentir muchos, muchos olores. Aquí hay una fragancia con nueces. Hay una fragancia demasiado exquisita. Creo que lleva caramelo, no tengo las notas aquí ahora mismo, pero bueno, todo lo que lleva lo hace dulce, lo hace así, empalagoso, lo hace una fragancia demasiado exquisita para las guzmán lovers. Demasiado lindo, demasiado, demasiado bonito para mí. Es precioso. Si secan muchas muchachas que no les gusta, no todas tenemos los mismos gustos. Recuerden, siempre hay que probar antes de comprar porque lo que a lo mejor yo te voy a recomendar a ti como que me encanta, me fascina, no es lo que te guste a ti, chicas. Recuerden siempre también esto, la verdad, siempre hay que probar antes, no compren a ciegas para comprar a ciegas ya estoy yo, no ustedes. No se tiren, ustedes déjenme a mí, déjenme a mí y yo vengo y les cuento después la chismeada de cómo fue. Pero bueno, de verdad, esta fragancia para mí es preciosísima. Es demasiado rica, ya saben que a mí me gusta mucho lo guzmán, lo dulce, lo empalagoso, me fascina, la verdad es que sí. Y bueno, pues esta no es la asensión, no lo es, chicas. entonces pues por aquí la duración también es de todo el día, la estela, sale una estela potente, potente, ya después baja, baja un tanto, pero sí es una estela que se mantiene, sí es una estela que se mantiene y bueno, pues la duración, les puedo decir que sí, también es de todo el día. Es una duración de todo el día esta fragancia. En la ropa la vas a sentir hasta que la laves, hasta que laves la prenda y en el pelo pues también se impregna y si es de esas fragancias que te pueden durar días y la puedes estar sintiendo pues en el cabello. De verdad, demasiado linda, demasiado rica, espectacular. Son fragancias, la verdad, nicho, que a lo mejor son un tanto costosas, sí, chicas, son costosas, son costosas. Recuerden que yo las compro cuando están en descuento, cuando es el momento o la oportunidad de comprarlas. No se lancen a comprarlas en precio original porque sí hay que ahorrar el dinero. Si usted tiene el dinero y lo quiere comprar a su precio original pues está bien, adelante, láncese, cómprelas, la verdad, pero cómprelas aquí en mi link afiliado que les estoy dejando siempre en pantalla y también en la cajita de información. Estas fragancias yo las disfruto, la verdad, si vengo y se las comparto es porque me encantan, me fascinan, las disfruto demasiado y pienso que a pesar de que son costositas, pues sí vale la pena, a veces vale la pena invertir un poquitito nuestro dinerito en algo costoso que de verdad vamos a sacar provecho y bueno, pues inversión. La verdad que fíjense que yo soy de ponerme demasiadas atomizaciones, siempre me preguntan, muchas de ustedes me preguntan cuántas atomizaciones me pongo, chicas, demasiadas, de verdad. Les puedo decir que no las cuento pero les puedo decir que son bastantes atomizaciones. Yo soy de las que me pongo el perfume ya cuando estoy lista antes de salir a veces me estoy en la puerta y regreso a ponerme aunque sea dos atomizaciones más. Fíjense, ando así, así soy de loca pero bueno, así soy, que puedo ser. Ya me voy a despedir de todos ustedes como siempre dándole muchísimas, muchísimas gracias una vez más por acompañarme aquí hasta el final y nos vemos en un próximo video.